¿Qué pasa con Lorena Becerra? ¿Crees que repite un poco el esquema de la 4T? En fin, primero tu opinión en general y luego entramos a detalle. Bueno, yo creo que poco a poco con estos, como ella le llama, jueves de nombramientos, vamos completando el rompecabezas. ¿De quién es Claudia Sheinbaum y qué clase de gobierno quiere encabezar? Como ahorita notan, son más de 20 nombramientos que ha llevado hasta ahorita y tomamos en cuenta obviamente dos, Pepe Merino y Altagracia Gómez, que no son secretarías tal cual, son personas muy cercanas a ella. Pero de estos, alrededor de cinco únicamente son básicamente personas de continuidad de López Obrador. Yo diría que hay dos que son como de premio o de tema de conciliación, que son Marcelo Ebrard y Mario Delgado. Y todo el resto, 14, son nombramientos de ella y de los cuales poco menos de la mitad vienen de Ciudad de México. Entonces yo te diría que sí es un gabinete que se está viendo relativamente equilibrado, obviamente ahorita como notan también en términos de género y edad. Y creo que es muy importante que sí tenga gente cercana a ella, gente en la que ella ya ha confiado, con la que ella ha trabajado, porque me parece que a diferencia del presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum sí parece ser una gobernante que se apoya en su gabinete, que sí parece escucharlos. Pero creo que aquí lo que también llama mucho la atención son los nombramientos que aún no tenemos, como Pemex y CFE. Y bueno, ya sabemos que Sedena y Semar se van hasta septiembre, que son muy relevantes, sobre todo con la función que va a cumplir Omar García Harcuch, que sabemos que es muy cercano a ella. Y a pesar de que López Obrador ya le hizo la sugerencia de mantener a Zoe Robledo en el IMSS, bueno, pues no hemos visto que lo haya refrendado. Entonces, creo que ahí también nos denota que ella ya está, ahora sí que tomando su propia cancha, tomando su propio paso para un gobierno que va a ser de ella. Ahora, sin embargo, has tocado un punto clave. Algunos, quizá por ignorancia, tenemos la impresión o simple percepción de que el presidente de la República está metiendo la mano en el gabinete de Claudia, su heredera, le está marcando la agenda, le está diciendo todo lo que tiene que hacer. ¿Te acuerdas? Hace ya tiempo cuando le entregó el bastón de mando y dijo, y les voy a decir cómo va a acabar esto, quien gane la elección, quien gane la encuesta, será la candidata o el candidato a la presidencia. Y luego ya nombró a quien va a gobernar, a quien va a comandar o dirigir la Cámara, la mayoría de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, Secretarías de Estado, como el caso de Ebrard, en fin, todos con su regalito, su premio. Es decir, ya le está dejando bombas sembradas a Claudia Sheinbaum, el presidente, en algunas secretarías. Por ejemplo, en gobernación le pone a una muy leal, tanto a Claudia, desde luego, pero también al presidente de la República, Rosa Isela Rodríguez, en fin. ¿Tú cómo la ves? ¿No está metiendo mucho la mano el presidente? ¿Como que no se quiere ir? Bueno, y también, digo, en Morena se perfila alcalde, que sabemos que es muy cercana al presidente y es de gran relevancia. Yo creo que el presidente López Obrador, obviamente se atribuye una buena parte del triunfo del 2 de junio y no estaría equivocado en hacerlo. También creo que es un presidente que, con este movimiento, bueno, ha sido el líder del movimiento, ha sido alguien que ha sido capaz de disciplinar a la izquierda, incluso cuando vimos muchas disputas al interior de Morena, fue el presidente el que puso orden. Entonces, es una figura muy importante y creo que sería un error de Claudia Sheinbaum tratar de retarlo en este momento. Pero sí, lo que estamos viendo es, digamos que paulatina y terzamente, creo que ella sí está empezando a tomar control. Obviamente le tiene que conceder algunas plazas importantes, que es lo que está haciendo, pero no veo un gabinete totalmente nombrado por él. Veo un gabinete de ella, un gabinete muy capitalino, porque vemos que son muchas figuras que estuvieron con ella, son figuras cercanas a ella. Y creo que aquí, bueno, vamos a esperar todavía los que faltan, pero creo que ella ya está empezando a marcar su propio ritmo. De hecho, no me sorprendería que ya los siguientes nombramientos tal vez ya fueran no personas que fueran tan cercanas a él. Vamos a ver qué pasa con el INSS y con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. Pero creo que lentamente y, como digo, sutilmente, está empezando ya ella a dar el toque de su propio gobierno, a lo que será el tónico de ella. Lorena Becerra, te agradecemos mucho, como siempre, haber acudido a esta invitación. Siempre eres bienvenida. Muchísimas gracias. Es un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lorena Becerra. Ella es encuestadora independiente, analista política, invitada esta noche aquí para comentar a través de UNO TV Noticias. ¡Gracias!